Vamos a pedir al Padre Alejandro, Monseñor Alejandro, que nos cuente un poquito cómo se siente como uno de nuestros obispos auxiliares, que nuevamente le damos gracias a Dios y gracias al Papa Francisco por tan gran delicadeza con nuestra arquidiócesis de Buenos Aires. Bueno, como decían, un poquito nervioso, ¿no? Tanto Iván como Pedro, como yo, estamos... Bueno, ahí es con el corazón raro, porque es una carga, no tanto un cargo, sino una carga. Pero, como decía San Pablo en la segunda lectura, me parece que nos va a estar la gracia de Dios y hay que confiar en eso, ¿no? Agradecedos, por supuesto, nuestra vida y nuestro servicio para todo el pueblo de Dios. Agradecidos con Dios, agradecidos también con el Papa, con el Arzobispo, por esta responsabilidad, por este llamado, nuevo llamado, y bueno, una nueva respuesta también, ¿no? Volver a decir que sí. Y en ese sí, también agradecerle a tantos que nos estuvieron llamando, felicitando, rezando por cada uno de nosotros. Bueno, los invitamos a rezar especialmente el 3 de agosto, sábado 3 de agosto a las 10.30, aquí en la Catedral de Buenos Aires, que va a ser la ordenación episcopal de los tres. Bueno, gracias. Agradecemos también la presencia de los padres del Padre Alejandro, más conocido como Jano, ¿sí? Maxi y Carmen. Carmen en estos días está cumpliendo años, así que, bueno, muy feliz cumpleaños, que Dios la bendiga mucho. Y gracias a los jóvenes de la parroquia San Nicolás de Bari, parroquia donde el Padre Jano es párroco. Gracias también a Pedro, su diácono. Gracias por estar, por acompañarnos.